Buen día, esta es una canción a la gloria y la honra del Dios Omnipotente, Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya a su nombre. Necesitador, me encuentro Señor. Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer. Muestra el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Oh, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, pero es mucho el dolor. Señor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre jamás. Aleluya. Gracias.